Y nos sirve casi como pie para contarles que lamentablemente los números en cuanto a la pobreza, que es una estadística, que es un número extremadamente frío, pero es lo que tenemos como registro, aumentó. Lamentablemente, estamos hablando de números durísimos que corresponden al segundo semestre del año 2020, es decir, el momento en el que uno entiende podía haber impactado mucho la pandemia. Pero al mismo tiempo, y ayer lo escuchaba también a nuestro compañero Pablo Yalardi que así hincapié en esto, fue el momento también en el que el gobierno impuso muchas asistencias. Teníamos el IFE, teníamos el ATP, todo eso ahora no está, con lo cual no se sabe cuáles van a ser los números. Los que vienen van a ser peores, lamentablemente. Exactamente, es muy probable. Porque es verdad que esto se contuvo durante todo el año pasado a través de, como bien decimos, asistencia social, asistencia del gobierno, con los ATP, con el IFE, con lo que sea. Y eso ya no está. Ya no está. Cuando arrancó este año ya no teníamos esas ayudas sociales, con lo cual la situación puede seguir complicada porque hay algunos que tenían la changuita o el trabajo antes de la pandemia y que no lo han podido recuperar nuevamente. Ponemos la información en pantalla porque ayer a las 4 de la tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos mostraba estos datos. La pobreza llegó al 42% de los argentinos. Hablamos de 12 millones de personas y 2,9 millones de hogares. Sí. Escuchaste bien, 12 millones de personas y 2,9 de hogares. Yo, insisto en esto, lo discutí anoche acá con los chicos, lo charlábamos anoche. Cuando hablamos de pobreza estamos hablando de cuánto dinero que ingresa por familia. Bueno. Una familia de 4 personas, ¿no? Sí, exacto. Hay algunas diferencias entre la nación y la provincia, pero suponte 60 mil pesos. Eso es lo que dice más o menos la canasta básica total. Si ganás menos de eso en una familia tipo, es decir, 4 personas. Sos pobre. Según esta estadística, sos pobre. Algunos me dirán, pero pará, yo vivo en tal lado y con esa plata vivo bastante bien porque no tengo un montón de gastos que tienen ustedes en otros lugares. Desde ese lugar es discutible. Pero lamentablemente sabemos que con 60 mil pesos una familia, sea donde sea, en todo caso vivirá ahí. O hablemos de otra cosa. ¿Me explico lo que quiero decir o no? Sí, sí, totalmente. Son indicadores que hay que tomarlos con pinza. Claro. Porque cuando hablamos de pobreza hablamos de otras cuestiones también. Por ejemplo, yo llego a los 60 mil pesos pero no tengo servicios básicos. Y de repente vivo en un lugar en donde no tengo acceso al agua potable, por ejemplo. Y eso también es pobreza. Desde lo monetario, claramente, a mí no me gusta mucho, pero es lo que hay, insisto, porque si no, ¿qué? 60 mil, gano 62 mil pesos. Sí, soy pobre igual. De todas maneras son indicadores que nos dicen más o menos, más o menos, dónde estamos. También hay que decir que hay un 25% de la población argentina que está en una pobreza estructural desde hace años. Muchos años, exactamente. La indigencia llegó al 10,5%, estamos hablando de 3 millones de personas. Y este quizás sea el dato importante, porque se sumaron 300 mil personas más en la pobreza durante el segundo semestre del 2020 en relación al semestre anterior. Mucha cantidad de gente que lamentablemente está en este sector del que estamos hablando, ¿no? Pasemos a la otra, si les parece que querías agregar, Tanito. No, digo, ¿cuántas harás ahí en el medio, no? ¿Cuántos versos? Porque después ahora ponen todo carita de triste y salen los números y la deuda eterna que tenemos. ¿Dura cuánto? No dura nada, dos días. Después siguen igual. Esto viene de hace rato y no le encuentran la vuelta y se la pasan peleando entre ellos. Hablo de nuestros políticos y esto va cada vez peor, lamentablemente. Pero van a mostrar, ahora, viste, cinco días todos ahí tristes y... Bueno, sigamos. Son muchos números y quizás este sea el más importante o el que más me impacta a mí. Que tiene que ver con que casi el 60% de los menores de 15 años son pobres. Escuchaste bien, el 60% de los menores de 15 años son pobres. Es decir, que este tema de la pobreza impacta sobre todo en este sector. Porque tenemos que hablar del 49,2% entre las personas de 15 a 29 años, del 37,2% aquellas que están entre 30 y 64 años y del 11,9% entre mayores de 65. O sea, que en términos porcentuales, insisto, el número en el que más impacto tiene es en este grupo. Que son los menores de 15 años. O sea, tenemos 6 de cada 10 niños en la Argentina que son pobres. Es terrible. Es terrible. Y también tenemos los números de la provincia de Mendoza, que los vamos a compartir en la última placa. Porque supera la media nacional, es realmente impresionante lo que pasó en el Gran Mendoza. Porque además tenemos que decir que la medición del INDEC toma las grandes urbes de nuestro país. Hablamos del Gran Mendoza, pero nosotros que no somos del Gran Mendoza o que no nacimos en el Gran Mendoza, sabemos también que todo lo que rodea a los departamentos más importantes también es muy complicado. ¿Qué te parece? Por supuesto. En el este de la provincia, en las zonas rurales, por ejemplo, esa medición no está contemplada dentro de estos números del INDEC. Por eso yo tomo todos estos números siempre con pinza, aunque es un indicador terrible. Tal cual. Dejarlo en claro. Decimos, supera la media nacional, más de 450.000 mendocinos viven en la pobreza, 60.000 viven en la indigencia y en dos años Mendoza subió 14 puntos porcentuales. ¿En dos años? Sí. Es impresionante. Claro, caída del empleo. Es una de las provincias con mayor desempleo. Tal cual. Al menos de la región. Y estos números son terribles. Te doy los números de San Juan. Sí. Porque siempre también se toma en cuenta la zona Cuyo, el 34,8% en San Juan y en San Luis el 40%. Digo, otros indicadores también para que tengan en cuenta. Gracias Agustina, muchas gracias. Esto depende de nuestros representantes, ¿no? Tienen que encontrarle la vuelta, tienen que ponerse a trabajar. Para eso los elegimos, para que nos hagan la vida un poco mejor. Ellos viven bastante bien en general. Nosotros también queremos vivir bien. No hay grandes aspiraciones de este lado. Créanme que lo que la mayoría quiere es poder ir al súper y comprar sin remordimiento. Llenar el carrito sin remordimiento. Salir a comer afuera una vez a la semana con la familia. Y no mucho más que eso. Y eso no lo consigue la mayoría de los argentinos.